¿Y qué equipo ustedes ven como el que pueda precisamente llegar a terminar con esa hegemonía brasileña, Carlos, cuando tenemos un invitado muy especial? Por supuesto, nuestro amigo Santi de Martino, quien maneja naturalmente la cuenta La Gloria de América con datos, cifras, estadísticas, historias y sobre todo con él repasando ese balance de lo que ha sido confrontación de colombianos con brasileños, mineiro de local frente a conjuntos cafeteros. ¿Qué tal Santi? Un abrazo muy especial con el numeral Libertadores en Fluto TV y empecemos el diálogo sobre todo esto que nos tiene preparado. ¿Cómo me le va? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Harry. Importante mencionar, ustedes hablaban de la hegemonía brasileña en Copa Libertadores. No solo se dan las fases finales porque en la fase previa Brasil es el país con más clasificados desde 2017 cuando cambió el formato. 7 equipos brasileños lograron el pase a la fase de grupos. Es el único país que en todos los años consiguió meter equipos de fase previa a la fase de grupos. Pero atentos a este dato, Colombia es el segundo país que mejor aprovechó esta fase previa porque en lo que va de la Copa Libertadores desde 2017, 5 equipos colombianos lograron meterse en grupos desde la fase previa, así que Millonarios intentan hacer lo propio hoy. O sea, Santi, que si nos vamos a los números para Colombia, esta fase es interesante, ¿no? Porque por ahí tiene buenos réditos. Pero ¿cómo le ha ido a los equipos colombianos en Brasil, enfrentando a los equipos brasileros? Por Copa Libertadores los equipos colombianos han jugado 83 partidos, ganado 12, empatado 15 y perdido 56. Si vamos a las estadísticas, en el estadio de Atlético Mineiro se complica un poco más porque Atlético Mineiro solamente perdió 5 partidos como local en la Copa Libertadores contra equipos de todos los países. Ahora, si nosotros nos enfocamos en los últimos 12 partidos de Atlético Mineiro como local en Copa Libertadores, solo un equipo le pudo ganar y ustedes lo deben recordar muy bien porque es colombiano, es Deportes Tolima. Sí, señor, el Deportes Tolima que a propósito el 25 de mayo del año pasado dio el batacazo, precisamente en ese partido incluso marcó Michael Rangel, había empezado a perder el conjunto pijao, no obstante, claro, acudió como campeón del torneo de apertura que le ganó a millonarios en esa oportunidad. Y bueno, entonces aquí lo que maneja usted en torno al vino tinto y oro, y la otra derrota fue con Atlético Nacional por allá en el 2014, es decir, esos dos reveses tiene Atlético Mineiro frente a conjuntos colombianos, ¿verdad, Santi? Exactamente, pero aquel que vos mencionás se dio en Colombia. En condición de local, Atlético Mineiro contra colombianos jugó 5 partidos por Libertadores, ganó 3, empató 1 y perdió solamente 1. Si sumamos todas las competencias con Mebol de Atlético Mineiro recibiendo equipos colombianos, la única derrota sigue siendo esta que mencionamos contra Deportes Tolima porque de los 10 partidos que jugó, ganó 7, empató 2 y perdió el mencionado. O sea, Santi, que desde los números y claramente estadísticamente, el panorama favorece mucho a Atlético Mineiro y Millonarios por ahí a buscar la épica. Sí, a buscar la épica, algo que ya consiguió Millonarios jugando como visitante en Brasil. Tiene 9 partidos en territorio brasileño, 6 por Libertadores y 3 por Sudamericana. De esos 9 juegos consiguió 2 victorias y perdió los 7 restantes. Las 2 victorias fueron contra Corinthians en 2018, en esa última fecha de la pase de grupos que no le sirvió para pasar a octavos, y también le ganó a Sao Paulo en 2007 en la Copa Sudamericana. Bueno, Santi, muy amable por tu tiempo y vamos a esperarte con muchas ansias para el día 27, Harry, numeral Libertadores en Pluto TV porque vemos que en tu cuenta, Gloria de América, está justamente preparado el material que quién va al Bombo 1, cuántas participaciones, la mejor que ha tenido el conjunto que está allí ubicado de forma reciente. Bueno, allí un salpicón informativo y estadístico demasiado interesante para ir desmenuzando, Santi. Exactamente, el sorteo es uno de los momentos más importantes porque uno también empieza a encontrar duelos que se repiten, empieza a encontrar grupos de la muerte, empieza a encontrar grupos donde coinciden varios campeones de la Copa. Por ejemplo, un dato que no muchos saben es que nunca hubo un grupo de Copa Libertadores con 4 campeones. Y en este caso solo se podría dar si hoy Atlético Mineiro pasa, porque si el galo queda eliminado, ya en el último Bombo no habrá ningún campeón y bueno, sería imposible que haya 4 campeones en el mismo grupo una vez más. Bueno, Santi, entonces... ¡Qué datazo! Sí, un datazo. ¡Señor dato! Y esos son los datos que encuentran en la cuenta. ¿Se compromete a estar con nosotros el 27? Por supuesto, será un placer. ¿Listo? Así es, Santi, muchísimas gracias. Entonces, lo esperamos aquí el 27 con todos esos datos estadísticos. Un abrazo.